Bueno, y en este momento estamos presenciando a la policía, queridos suscriptores de YouTube, los invito a ver esta maravilla de video, va a quedar más bueno que una quincena y un magistrado. Yo soy un reconocido youtuber de Chiribico. Toda la gente está en la expectativa porque ahora pasan repartiendo lechonas. Eso fue lo que decía un letrero. No, no. No, no. Ay, mira. La mujer vea. Eso. La mujer del presidente. Especialmente. Vuelta. Especialmente. Llegaron, salvaje. Llegaron, salvaje. Llegaron, salvaje. Amén. 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 Y este santito que están cargando aquí, ¿cómo se llama? El Santo Parado. Este paso, ¿cómo se llama? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.